Diferentes jugadores que hicieron historia en el fútbol americano de México se reunieron en el Estadio Azul, lugar donde escribieron parte de su legado en este deporte. Este deporte te da la oportunidad de reivindicarte contigo mismo, se ha expandido mucho para bien de este deporte y para bien de la sociedad, porque aquí se exige, pero aquí en este juego sobre todo el respeto al contrario es lo más importante. Es un deporte que me formó y que sigo amándolo y que sigo ayudando al equipo de la Universidad del Estado de México y yo creo que me voy a morir así. Como en todo necesitamos reglamentos, orden y para la mejoría del deporte. Jugábamos en el Wilfrido Masú y aquí se jugó ya nada más los clásicos, se jugaban en Seú y los clásicos se llegaban a jugar aquí. Pues este estadio tiene mucha historia, así como cada elemento, cada persona que hizo su historia aquí, somos parte de la historia, entonces sí, pues muy bonitos recuerdos aquí. En esta reunión también estuvieron presentes varios de los jugadores de la Liga de Fútbol Americano Profesional de México, quienes con sus respectivos equipos buscarán llegar al tazón tercero que se disputará en el Estadio Azul el 22 de abril del presente año. Con información de Lorenzo Rodríguez e imágenes de Erick Gómez, Notimex.